Continuamos Venezuela en Deportes BTV y esta vez nos colocamos los patines para hablar por supuesto de este deporte que tanto nos llama la atención, que tanto amamos en nuestro país también y por ello tenemos de invitado a la gente de Fabelka Sport Club, este club de patinaje de velocidad que hace vida en el estado Miranda, al cual le damos la bienvenida, estamos a casa llena hoy aquí en Deportes BTV, Andrea, orgullosos de tener justamente a estos atletas aquí. Y bueno, les doy la bienvenida y por supuesto a Deportes BTV. Gracias. Así es, Fernando, tenemos entonces hoy los patines listos para empezar a rodar. Mira, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy aquí en Deportes BTV. Vamos a empezar, será que yo presento a las damas y tú presentas a los caballeros o a los caballeros? Está bien, está bien. Yo voy a presentar a las damas aquí, de izquierda, de derecha a izquierda, corrijo. Tenemos a Danica Campos, patinadora Fabelka, categoría infantil C, ¿no? Ok. Tenemos a Camila Ravelo, patinadora Fabelka, categoría prejuvenil. Y tenemos a Aliani Abarca, patinadora y selección general Fabelka. Así es, bienvenidas chicas, un placer que nos acompañen. Gracias. Presenta a los caballeros, Fernando. Y aquí a los caballeros, también para que los conozcan, por supuesto, al señor Jesús Campos, vicepresidente del club. Bienvenido de Fabelka y el señor, como lo decíamos también, Israel Rodríguez, presidente del club. Además, también parte de la federación aquí de patinaje. Bueno, bienvenidos aquí a Venezolana de Televisión. Y bueno, queremos conocer un poco de lo que hace el club Fabelka, lo que viene realizando desde el año 2011 su fundación y parte de lo que ha apoyado justamente para los atletas de nuestro país. Y bueno, le doy la palabra aquí al presidente del club, para que nos comente un poco. Gracias, Fernando. Bueno, sí, el club Fabelka da inicio en el año 2011 para brindar ese apoyo al distrito capital y al estado Miranda, en la cual habíamos tenido a partir del año 1997 grandes patinadores. Pero esto se había perdido. A partir del año 2011, volvemos a retomar nuevamente lo que es la formación de los clubes, los clubes deportivos de patinaje. Y actualmente, hoy en día, el distrito capital y el estado Miranda son uno de las cunas del patinaje a nivel nacional, en la cual ha masificado un aproximado de 15 clubes de patinaje. E inclusive el estado La Guaira se ha anexado a nosotros también. Hemos brindado el apoyo en diferentes cursos de técnica, diferentes apoyos inclusive de interclubes, para poder darle la masificación que tanto necesita el patinaje venezolano y poder impulsar esos campeones mundiales que, bueno, que hoy en día tenemos varios aquí en Venezuela. Y hemos fortalecido las bases y los cimientos en la parte del patinaje de carreras en el distrito capital y el estado Miranda. Y de verdad que a raíz de todo esto se ha creado un movimiento, un movimiento grande de patinadores, donde en la última válida que fue en el estado Cogedes, y de verdad que hubo una gran afluencia de patinadores, 600 patinadores. Anterior a esa válida estuvo la del estado de Harinas. En el estado de Harinas estuvimos casi 900 patinadores, y de verdad que ha sido un auge en el cual hemos incrementado la masificación del mismo, y bueno, aquí estamos impulsándolo. Bien, Fernando, vamos a avanzar y vamos a seguir conversando con ellos. Yo les quiero preguntar la motivación para crear este club en un principio. Hablaba un poco sobre la historia y otros proyectos que han ido creciendo a lo largo, pero yo quiero saber cuál es la motivación principal que dijo en el 2011, vamos a crear este club de patinaje. Pero a preguntarle también al señor Jesús. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Básicamente nosotros hemos estado trabajando desde el 2011, y es importante que sepan que este es un club que a diferencia de una buena parte de los clubes que están en el país, desde Táchira hasta esta zona de Venezuela, nos hemos enfocado a trabajar con patinadores de talento ya de alto rendimiento. La escuela como tal, estamos tratando de hacer un reajuste para que la escuela con patinadores iniciación y patinadores que se están formando, tomar también esa capa de atletas. Existen otros clubes que también tienen esas bondades de trabajar con atletas de iniciación y atletas de alto rendimiento. En ese sentido, nosotros desde que se montó la idea de trabajar con Fabelka era atender básicamente y dar mucha confianza y mucho soporte a atletas que tenían ya bastantes ventajas y soportarlos para llevarlos a escenarios de competencias grandes como lo son los Panamericanos, los eventos regionales, los eventos internacionales e inclusive los eventos de alto nivel, en el país. Bien, y sabemos, y discúlpeme Fernando, antes de que le pasemos el micrófono a las muchachas y conversemos con las protagonistas el día de hoy, del patinaje. ¿Hablaba usted también de esos atletas élites? ¿Qué atletas élites han podido trabajar con ellos? Esos nombres que ya conocemos nosotros, pero dárselos también a conocer a toda Venezuela, los que se han preparado en este club. Sí, por supuesto. En el club Fabelka tenemos actualmente a Alejandro Chacón, que es un atleta perteneciente a la selección nacional en la modalidad de velocidad. Él es el atleta de velocista, es un atleta en la cual ha tenido representaciones en diversos eventos internacionales, dejando muy alto el país. La representación de nosotros internacionalmente ha sido muy buena. Inclusive, se cumplen 20 años desde la primera medalla de oro, en la cual fue en el año 2003, en el Mundial de Barquisimeto, obtenida por el patinador Fabián Arcila, Fabián Alejandro Arcila Alfonso, en la categoría de 500 metros velocidad. Esta misma semana, la patinadora Daniela Bustamante, en los 10.000 metros por puntos, obtuvo la medalla de oro, dándole al país de verdad la gran satisfacción de la misma, al igual que Angie Quintero, que obtuvo el segundo lugar, su campeona mundial, ejecutando Venezuela en este Mundial, una muy buena actuación. No sin antes, sus compañeros de equipo, haber estado inclusive entre los 10 mejores primeros de la camada que llevamos de 9 guerreros, casi todos han estado en los 10 primeros del grupo, del ranking mundial. Y de verdad que la federación ha hecho, venimos haciendo un trabajo excepcional desde los cimientos, desde las bases. Y ahí están los frutos, los frutos que venimos cosechando, no solamente en velocidad, sino en skateboarding, que es una disciplina olímpica. Es la disciplina que nos va a llevar de verdad a representar, como lo han venido haciendo ya, en este caso, nuestra reina del deporte, Yulmer Rojas. Y en el caso del skateboarding, bueno, tenemos unos grandes patinadores que han participado en los Panamericanos de clubes, han ido a los mundiales, y han dado la cara y han dejado bien alto nuestro patinaje venezolano a nivel internacional. Sí, y en nombre de Dios y con tu permiso, Israel, bueno, se pueda también, pues, este deporte llegar al movimiento olímpico. De hecho, leíamos también en parte de los informes que eso es lo que busca el patinaje a nivel mundial, que pueda hacer entrar a este programa olímpico. Bueno, yo también quiero darle la participación a las chicas, porque se nos corta el tiempo, pero también escuchar parte de estas vivencias. Bueno, Aliany, quien además es entrenadora, secretaria general también, parte del club, bueno, y apoya ahí en toda la logística, que nos comete también un poco por parte de ustedes lo que es estarse formando, porque ustedes son esa masificación, esa generación que en nombre de Dios nos va a estar representando a nivel internacional. Bueno, mi experiencia como he estado actualmente como entrenadora, es una muy bonita experiencia porque ahora comparto todo ese reconocimiento que me han dado por años. Esa enseñanza, con ese amor y cariño, ha sacado a uno de los atletas, sean alto rendimiento o iniciación. Y bueno, como atleta, un deporte extremadamente con mucha adrenalina, pero con mucha pasión que uno lo hace. Cada vez que uno se monta en sus patines, eso es una emoción que no tiene explicación. Y bueno, las niñas creo que también sienten la misma pasión por su deporte. Bueno, yo lo practico desde que iba a cumplir los cuatro años y se me hace imposible separarme de él. Mira, me gustaría preguntarle a Danica, porque ella es infantil, o sea, ella está más abajo, ella está aprendiendo también. ¿Cuánto tiempo tienes practicando el patinaje? Como seis años, comencé como a los cuatro, ya cumpliendo cinco. ¿Y cómo te has sentido con esta experiencia de patinar y bueno, vas creciendo también dentro de este deporte? Me he sentido muy bien, la verdad es que me gusta mucho este deporte, es un deporte muy completo, sobre todo. De verdad que he aprendido muchísimo sobre este y bueno, espero seguir aquí. A ustedes les gusta la velocidad, ¿verdad? Es un deporte muy llamativo, de verdad que yo sé que cada vez que veo, tengo que confesar, no sé patinar, pero puedo tomar clases en Fabelka ahí también. Claro que sí, eres bienvenido. Ah, cualquiera de dos, ¿viste? Sí, es una categoría máster. Esa categoría ahorita la están tomando de nuevo en las competencias. Ah, buenísimo. Camila, también háblanos un poco de tu experiencia dentro de Fabelka, dentro del patinaje y bueno, es un deporte como muchos otros que crean madurez también para la formación de ustedes. Sí, bueno, a mí me recibieron muy bien en el equipo de Fabelka, llevo seis años patinando y actualmente tengo 13 años, comencé más o menos seis, casi cumpliendo los siete y nada, es un deporte que me encanta, que lo hago con mucha pasión y mucha disciplina. En todos los deportes hay que tener disciplina para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, ahí escuchaban parte de las declaraciones de nuestros futuros atletas de esta generación, pero fíjense, yo les quiero dar una sorpresa. André y yo les tenemos una sorpresa justamente porque ya hablaban de unos campeones mundiales, de campeones mundiales, también corren por Miranda, pero por allí también le tienen un saludo especial. Vamos a ver. Me encantaría mandarles un saludo a BTV, venezolana de televisión, y al club de patinaje Fabelka y al club de patinaje Los Próceres, los clubes del estado al que represento, Miranda. Y un fuerte abrazo a todos los atletas. Escuchaban a la campeona mundial. Así es, a Daniela Bustamante. Daniela Bustamante, que fíjate, le acaba de dar esa gran alegría al país, convirtiéndose en campeona, y además ese saludo tan bonito, no solo para nuestra casa venezolana de televisión, sino para ustedes que están aquí, y me imagino que patinadoras como ellas hacen parte de esa inspiración también para cada una de ustedes, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Les gustó la sorpresa? Quedaron sin palabras. Mira, buenísimo. Quería hacer una observación. No sé si ya estamos cerrando. No, no. Oh, pero yo quería aprovechar antes que se me escape. Una de las debilidades, porque tenemos muchísimas fortalezas desde el punto de vista de administramiento, entrenamiento, todo lo que es el seguimiento día a día, alimentación, psicología deportiva, así hay un mundo tras bastidores muy fuerte, que inclusive involucra a Daniela como una de las expresiones, así como el resto de los que participaron en este mundial y lo que lo han hecho en el pasado y lo que lo van a seguir haciendo en el futuro. Y es que en la región capital no contamos con una pista, ¿no? No quisiéramos que esta entrevista se convierta también en una especie de demanda excesiva, pero es bueno colocarlo en la mesa, porque en principio nos pone a la región capital en una gran desventaja con respecto a los otros estados que ellas tienen. Claro. Y evidentemente cuando salí, ellas participaron en el Panamericano que realizó recientemente en Medellín y una de las chicas que no está presente, pero que la han estado colocando en los videos de tras bastidores, se llama Eliana Guevara, también participó en Medellín y obtuvo medallas. Y una de las cosas que nosotros podemos medir es la debilidad, que a veces se nos presenta porque la pista tiene unas especificaciones muy particulares, con una rutina, unos segmentos, inclusive un área de curva, que cuando tú te enfrentas a un escenario donde ellos practican ese espacio con regularidad, tienen ventaja, ¿no? Entonces sabemos que Caracas a lo mejor no es fácil, el tema de espacio físico, pero creemos que con algo de esfuerzo pudiésemos ser dotados con un espacio de ese tipo. Claro, importante allí para que puedan, como lo dicen ustedes, poder realizar su práctica deportiva, poder seguir formándose, masificando este deporte, que fíjense, ahí está la muestra, nos ha traído alegría ya a nivel mundial, de hecho Daniela creo que compite mañana en los 42 kilómetros de ruta y bueno, esperemos también así ustedes también nos pudieran estar allí llevando esa bandera tricolor en alto y de Miranda también. Mira Fernando, 3 y 54 ya nos vamos a ir despidiendo, pero yo quisiera que nos hablaran de sus proyectos Chicas a Futuro y también de Fabelca, de sus planes, si tienen algunas competencias nacionales o internacionales, ¿qué viene por ahí para ustedes para seguir creciendo en este deporte? Bueno, yo espero seguir representando a Venezuela en los Panamericanos y en futuro mundial, las copas y así para de verdad que se resalte mi nombre. Claro que sí. Una de las competencias que viene a editar recientemente es una liga el 7 de octubre en el estado Huarico. ¿Vas a estar ahí presente? Sí, espero estar presente con el favor de Dios. Bueno, de mi parte, bueno, seguir creciendo en la parte también de entrenadora para dar lo mejor de mí para cada uno de esos nuevos atletas que vengan a formarse y bueno, también para ellas porque también hago una gran parte en su entrenamiento, pues aparte de consejos, en competencias y como atleta, bueno, seguir dando lo mejor de mí y seguir obteniendo frutos a lo largo. Y a ver, para cerrar también, ¿qué otros planes vienen por parte de Fabelka? Bueno, por parte de Fabelka, nosotros, en mi caso también, en la federación, hemos visitado varios municipios del estado Miranda, hemos atendido varias demandas con referente a lo que es el conocimiento del patinaje en los ejes del TUI, en el eje de Barlovento. Hemos hecho varias visitas donde la acogida de los municipios del pueblo ha sido muy grata, muy buena. El pueblo quiere patinar, de verdad, y estamos haciendo un trabajo a futuro de masificación de esos municipios para poder lograr todos los objetivos que el deporte puede generar, lo que es la parte familiar, lo que es el deporte es vida y salud, de verdad, es vida y salud y una nación que tenga, que haga deporte, de verdad, es una nación que va proyectada a lo que es una organización y tiene mucho que ver también en la parte psicológica, de verdad, el deporte nos une, es una pasión que genera bastante dividendo en general y bastante satisfacción en todos los senos. Y por parte de la federación, bueno, seguimos batallando y apostando por el patinaje en todas sus modalidades, no solamente de la velocidad, sino el skateboarding, el patinaje artístico, el lombor, que el lombor también hace bastante vida, lo que es en la Cota Mil, en la carretera vieja de la Guadira, en Mérida, el gravity también, el monopatín, que es una disciplina que también estamos impulsando, el patinaje agresivo, y bueno, nos van a seguir viendo próximamente porque el patinaje lo tenemos para rato. Bien, nos toca despedir, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, sí, las redes sociales, rápidamente, que ya no. Muchas gracias, bueno, sí, en el caso del club, Fabelka Sport Club, arroba Fabelka Sport Club, y en el caso de la federación, bueno, arroba patinaje. Así es, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado del club Fabelka de patinaje del Estado Miranda. Muchas gracias. Bueno, ya yo me voy a colocar los patines, pero eso no lo van a ver. No, no, mañana, mañana, mañana. Amigas y amigos, ¿qué decimos, Fernando? Banderas cuadros, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chao, chao. Chao, Fabelka. Chao. Chao, chao. Chao.